Justamente les digo, estoy, aquellos que conocen Carlos Paz saben dónde estoy, estoy entre la terminal y la municipalidad de Carlos Paz, sobre la calle San Martín. ¿Por qué nos vinimos hasta acá y hasta este lugar puntualmente? Para marcarles que acá cerquita, nada más, a una cuadra atrás mío, sobre la costanera de Carlos Paz, más de uno que haya venido a la mañana o los habitantes de este lugar la conocerán, a Eva, laburando todas las mañanas, cuidando autos, porque ese es su trabajo desde hace algunos años. Y el tema, como bien lo dijiste, Cime, es que, bueno, Eva lo tiene que hacer de día porque su vista ya está fallando y viene con un problema desde hace mucho tiempo y lo quiere solucionar justamente, y de eso se trata, Eva, esta nota para tratar, bueno, de juntar aquellas manos solidarias. ¿Cómo andamos? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, contame un poquito porque vos tenés un problema, me decías, me venías contando recién, desde hace mucho tiempo, ya has hecho operaciones, tenés que someterte a nuevas intervenciones y, bueno, todo eso cuesta mucho dinero, ¿no? Exactamente, sí, tengo problema de miopía muy alta de nacimiento, hasta que llegó un momento que no podía usar ni lentes de contacto ni aéreos y me hicieron una operación con lentes intraoculares en el año 2005. Ya tienen 18 años, es mucho, ya está todo deteriorado, mis córneas, mis retinas, mi mácula y, bueno, necesito hacerme otra intervención, es sacarme las que tengo, ponerme unas nuevas, con mucha fe que resulte. ¿Cómo es tu visión en este momento? Literalmente no veo nada, así, porque veo como si tuviera nubes blancas delante y, bueno, yo me manejo así. De hecho, para salir así a hacer algo a la noche o comprar o lo que sea, o me acompaño a mi pareja o a mis hijos, porque no me puedo manejar sola. Bueno, pero sin embargo vos seguís laburando y ya sabés cómo manejarte, un trabajo que manejas hace tiempo, creo que debe ser más por la cancha, digamos, ya no te hace tanta falta la vista, aunque vas a decir, bueno, me quiero operar, quiero estar bien de mis ojos, ¿y qué hace falta para eso? Bueno, sí, con el tema del trabajo me manejo más que todo por conociendo el vehículo, ya hay gente de siempre, entonces ya lo conoces y, bueno, más o menos te vas aprendiendo hasta las patentes por el conocimiento. ¿Siempre estás acá, cerquita de acá de la terminal y de la muni, un poquito más allá de la costanera? Exactamente en la costanera, frente a la base de tránsito y, bueno, justo tengo una cuadra en la cual no tengo que cruzar la calle, así que me re beneficio porque, bueno, estoy parada y tengo una misma vereda y voy y vengo por ahí, digamos. ¿Y ya te conocen todos? Sí, 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 hace muchos años, hace casi seis años y, bueno, ya la gente me conoce y, bueno, tengo la misma gente generalmente. Sí, salvo en los veranos, que en Carlos Paz es intenso. Sí, el verano es bastante movidito, pero, bueno, ahí la piloteamos de alguna u otra manera, digamos. Bueno, ¿qué está haciendo falta, Eva? Porque vos tenés que, me decías, tenés toda la esperanza en que esta próxima operación, esta próxima intervención resulte bien y ya pueda andar la cosa. Sí, sí, me tengo que sacar estas lentes, ponerme unas nuevas, en el X caso que esto no resulte, me tienen que hacer un trasplante de las cornes. Perdón. ¿Hace falta para eso bastante dinero? Sí, la primera operación me cuesta 650 mil pesos y la del trasplante de córneas, 1 millón 450 mil pesos. O sea, más o menos 2 millones de pesos tenés que juntar. Me decís, tenés que hacer sí o sí una primera intervención, pero seguro vas a ir a esa segunda intervención, es lo que te han dicho los médicos. Sí, porque tengo muy poca probabilidad que resulte, pero, bueno, yo tengo la cuatita de esperanza de que no tenga que llegar a eso, yo creo que, y mi familia igual. ¿Cuándo sería esa operación o qué plazo tenés? Tengo que operarme el 17 de octubre el primer ojo y el 24 de octubre el segundo ojo. Y a partir de ahí esperar a ver el resultado para ver si paso al trasplante de las cornes, que eso lleva un poquito más de tiempo porque a uno se lo anota en el INCUCA y, bueno, y hay que esperar un donante. Y mientras tanto, mientras esperas ese donante, también hay que ir juntando más dinero. Exactamente. Sí, sí, por eso yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo unas rifas que la gente está colaborando, me han donado todos los premios, los 20 premios que hay, sale mil pesos para el que quiera comprar, se puede contactar conmigo a través de la página, tengo una página de Instagram, arrobaojos.eva, ahí está toda la info, absolutamente todo, yo subo todo, para que sea todo bien transparente, y si no, a mi teléfono, 3541-2828-48. Bueno, lo estamos poniendo ahora, en este momento, en el Zócalo, justamente para que aquello, que hay mucha gente solidaria, hay muchas manos, vos me venías diciendo reciente, viene sorprendiendo un poco la cuestión, se van a hacer polladas, se van a hacer rifas, porque la idea es llegar con el dinero, pero es la cuenta de Instagram, por ahí te escriben, quizás es lo más fácil, ¿me la repetís? Bien, arrobaojos.eva, y ahí están todos los datos, ahí están los CBU, para el que quiera colaborar, porque mucha gente me dice, yo te paso la plata de la rifa, pero no quiero la rifa, revendela, y ese tipo de cosas, porque la gente es muy solidaria, la verdad, estoy sorprendida. Bueno, que te manden un mensajito de texto, de audio, se conecten, y de alguna manera hacemos el puente, y empezamos a pechar para que esto pueda darse. Sí, 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 les agradezco, porque gracias a los medios, muchas veces se da a conocer este tipo de cosas, que si no, es difícil, digamos, llegar a muchas personas. Bueno, que sea con suerte, esa primera operación, y si hay que hacerla en la segunda, volvemos y hacemos la movida, y seguimos remándola para que haya, pero esperamos que sea con suerte esa primera. Bueno, bueno, les agradezco de todo corazón, y bueno, muchas gracias a todos por colaborar. Bueno, ahí estaba entonces la historia de Eva, bien la producción nuestra que ha hablado con ella, y ha conseguido esta linda historia, porque la verdad, bueno, necesito una mano, una laburante, todos los días, mañana, si van, la costanera de Carlos Paz, la van a ver trabajando, levantándose todas las mañanas, y lo que está diciendo, mirá, no llego, necesito esta mano, y bueno, está haciendo y moviendo cielo y tierra, y queríamos dar una manito, por supuesto, arroba ojos.eva, la cuenta de Instagram, ahí mandan un mensaje, y la verdad que va a ser de mucha, mucha utilidad. Ustedes decime.